Esta canción se la compuse a Juan Martín del Potro, un ídolo indiscutido de la Argentina. El coraje argentino en una raqueta imantada, Juan Martín del Potro vivo, un potro con su fuerza alada. Ser Tócten no te obsesionó, pero tu voluntad mágica lo logró, nunca vencido ni aún vencido. Haces vibrar la bombonera en Roland Garros, del po del pueblo, del po glorioso, del po del viento, del polvo y cemento, del po del tenis, del po del mundo, torre de Tandil único.